Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campo y hoy vamos a hablar de un tema que no muchos conocen que es el HP bucal o BPH bucal. Muchos no saben de este tema, pero sí que sabemos besar y esto va relacionado mucho con eso. Así que quédate en este video, no olvides de dejar tu like, de suscribirte a este canal y de compartir este video porque va a ayudar a muchas personas. No olvides de seguirme en mi Instagram para que estemos siempre conectados y tú me preguntes cualquier duda que tú tengas y sin más preámbulo, comencemos con este video. Si beses este granito, no beses a la persona, pues este granito o que se parece más o menos a una afta es ocasionado por el BPH o HPV bucal, que sería el virus del papiloma humano. Este virus es muy famoso en ocasionar verrugas genitales y que lleva a cáncer uterino en la mujer. Hay varios tipos de BPH o HPV, como tú lo quieras llamar, que pueden causarte infecciones, ya sea en la boca, en la garganta, etc. Cuando el BPH bucal es muy severo, puede llegar a causarte un cáncer bucal. Este riesgo va a aumentar mucho cuando tienes varias parejas sexuales. Si consumes alcohol, si fumas o tienes alguna enfermedad de base o una inmunodeficiencia. Esto es mucho más común en hombres que en mujeres. El BPH bucal no presenta síntomas. Se puede presentar, como en esta imagen que ya te mostré, como un granito, como una afta en la boca. Y tú puedes tenerlo e inclusive no darte cuenta que lo tienes. Y así tú puedes transmitirlo hacia otras personas sin saberlo. Ahora que ya sabes estos datos, es importante de que tú te cuides y que no regales tus preciados besos a cualquier persona que tú veas. Las personas que van a desarrollar el cáncer bucal es porque ya tienen la enfermedad hace bastante tiempo. No presenta síntomas. Cuando presenta síntomas es porque ya la enfermedad está muy avanzada o ya está con un cáncer bucal. Otra forma de que se puede transmitir el BPH bucal es a través del sexo oral. Entonces debemos prevenirnos con el sexo oral o con qué personas tenemos relaciones sexuales. Si tú piensas que puedes tener BPH bucal, el médico indicado sería un infectólogo y él sabrá el mejor tratamiento para ti. Así que cuídate, protege a los demás y espero que te haya servido muchísimo este video. Yo soy el Dr. David Campo y nos vemos para más información. Chao, chao.